Es el momento de la presencialidad, es el momento de los eventos, nuevamente volver a disfrutar como público, volver a aplaudir a los artistas. También están esperando el aplauso nuestro y por supuesto nosotros aquí esperando que llegue la obra de teatro, por eso estamos con Marcilo Posada, director del grupo de teatro El Cántaro, el grupo estable municipal aquí en General de Iza. Marcilo, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Elin? Muy buenas tardes. Y aquí estamos una vez más presentando al Cántaro, el caño con algo diferente, que tiene que ver mucho con los tiempos que hemos estado viviendo, ya lo vamos a comentar un poquito. Muy bien, muy bien. Actores que vuelven a pisar el escenario, ¿cómo va a ser la puesta en escena? Lo que se pueda contar, ¿no? ¿Por dónde viene la temática de la obra? Contanos un poquito, Marcilo. Bueno, mira, la temática de la obra tiene que ver con una recopilación que hemos hecho de fragmentos de diferentes obras de teatro, que hemos hecho con El Cántaro a lo largo de los años. Este año El Cántaro está cumpliendo ya 19 años de vida y, bueno, se nos ocurrió un poco esto de juntar diferentes obras de teatro de todas las épocas, del 2010, del 2015, de muchos años distintos. Comedias, dramas, un poco de todo un poco y presentan un fragmento de cada uno y estos fragmentos a su vez están todos unificados entre sí, generando, bueno, ya lo van a ver, hay una unificación que se va dando desde lo estético, desde lo narrativo, etc. Así que, bueno, es un poco eso. Bien, va a haber un hilo conductor entre las diferentes obras. Contame un poquito acerca de los actores. ¿Recuerdan esas obras? ¿Cómo le habían hecho? ¿Cómo habían interpretado? Sí, algunos, algunos, algunos estuvieron en su momento, otros no. Incluso los que estuvieron han tomado el desafío de interpretar un personaje distinto al que habían interpretado en aquel entonces. Entonces, bueno, es cierto, un laburito bastante interesante que se ha venido haciendo a lo largo del año. Pero, bueno, tiene que ver con esto del desafío porque nace a comienzo de año la idea en un momento de pandemia donde todavía no sabíamos si se iba a poder juntar de manera presencial, lo iba a tener que hacer a través de streaming. Entonces, la idea con la que se trabajó fue, por si acaso, no sé cómo se podía hacer de manera presencial, iban a hacer escenas de dos o tres personajes cada uno, sobre todo por el tema de los ensayos, por trabajar con esta cuestión de burbujas. Entonces, se trabajaron escenas donde había una, dos personajes o tres personajes y tenía un formato así como de muchas cosas, como suponiendo un posible streaming. Después, cuando la situación fue cambiando y se fueron abriendo los espacios y vimos que ya efectivamente se iba a poder hacer de manera presencial, bueno, ya se le fue dando otro formato que tiene ahora, que es un formato ya más teatral, con un trabajo sobre los espacios. Pero, bueno, fue como mutando la idea, pero siempre, desde el principio, fueron estos fragmentos, ¿no? O sea, lo que fue mutando fue la idea de puesta en escena, la forma de presentarlo, la forma de mostrarlo. Así que, bueno, ha quedado este compilado que le hemos llamado Rostros en el Espejo. Lo que tiene que ver con esto de romper lo que se llama cuarta pared en teatro, que es lo que se llama la pared imaginaria que separa al espectador y los actores. Y romper esa cuarta pared y generar una conexión con el espectador, en el que el espectador pasa a ser como un espejo del público, perdón, el espectador pasa a ser como un espejo de los actores y los actores pasan a ser un espejo de los espectadores. Entonces, de esa manera, se miran el uno al otro, por así decirlo, y por eso le hemos titulado Rostros en el Espejo. Muy interesante lo que estás contando. Ya me está atrapando, ya me viene gustando la idea de Marcelo, pero contame un poquito más. ¿Los actores van a bajar del escenario? ¿Van a estar siempre arriba del escenario? ¿Cómo es la modalidad? Bueno, se trabaja en el escenario, sí, pero ahí, digamos, se rompe esa distancia con el público desde el momento de la mirada, ¿no? De mirar hacia dónde miramos. Siempre el actor mira una cuarta pared que es un horizonte y de repente ya ese horizonte no está y se rompe, se cae. Bueno, esa es la idea con la que se trabaja. Bien. Todo un desafío para los actores, ¿no? Porque me decís, los actores están acostumbrados a trabajar de la manera de decir, bueno, punto fijo, miro allí y hago lo mío. Ahora van a tener que mirar al público, van a ser cómplices con el público. Sí, es un desafío porque es algo diferente a lo que hemos venido haciendo con el cántaro. Y bueno, implica todo una movilización diferente por parte del actor, porque la cuarta pared para el actor es una forma de protección, es como una pared imaginaria que lo protege de la mirada del público. Al romper esta cuarta pared, bueno, realmente es otra cosa, porque la vivencia del actor lo vive en una forma totalmente diferente. Y el espectador también, porque el espectador está acostumbrado a cantarse y mirar como si estuviera viendo una película. ¿Qué pasa si de repente los personajes de la película te miran? Entonces, bueno, al espectador también le suceden otras cosas. Bien. Marcelo, ¿cómo se trabaja este tipo de obras? ¿Cómo lo fueron trabajando durante todo este tiempo? Y bueno, digamos, lo fuimos trabajando primero con una posibilidad de que fuera, como dije, de hacer un streaming, porque estaba el temor de que las salas no se pudieran abrir y todo eso. Entonces, bueno, la complicidad del personaje en todo caso iba a tener que ser con la cámara. En este caso, bueno, ya no está la cámara y hay un espectador directamente que, bueno, por suerte se abrieron las salas a nivel país, y se puede trabajar de esta forma, porque esto nos permite esa comunión, esa comunicación que tiene el actor con el público en ese aspecto. Y eso, bueno, es muy importante, digamos, a diferencia del año pasado, lo traigo a colación, porque el año pasado tuvimos una experiencia de hacer una serie previsiva, y cuando algo ya está grabado, ya está, el actor hizo su trabajo y terminó. Entonces uno ve el producto y nada más. En el teatro, lo que tiene el teatro, que tiene esa cosa viva, en la que está ocurriendo algo en ese momento, o sea, no es que ya se grabó y ya está, ya se terminó, sino que está viendo algo vivo, porque está ocurriendo ahí. Lo que sea que ocurra, ocurre en ese momento. Y esa comunicación, ese convivio teatral que se llama, que es esa comunicación entre el espectador y el público, está ahí viva, ¿sí? Y eso es lo interesante, que por fortuna, bueno, se puede volver a experimentar después de la pandemia. Claro. Marcelo, bueno, ¿qué es lo que manifiestan los autores con esto de volver a pisar el escenario, de volver a tener el público presente? ¿Qué es lo que dicen? Porque, bueno, tuvieron la experiencia, me decías, de la televisión. Ahora, volver a hacer teatro en formato teatro. Sí, y son experiencias tan distintas, las dos experiencias son experiencias enriquecedoras, fantásticas, pero son tan distintas, tan diferentes. Entonces, digamos, a mí, yo amo las dos cosas, ¿sí? Pero en este caso, el teatro es mi pasión más antigua, digamos, como de volver otra vez al origen. Y es hermoso encontrarse con todo esto de vuelta, con esta tabla, con el escenario. Es algo maravilloso, que me pasa todo, tanto a mí, como director, y a cada uno de los actores, volver a estar en contacto con el público. Y no es casual que esta obra tenga esa cosa de romper la cuarta pared, porque era como una necesidad del actor de estar en contacto con el público. Entonces, no es casual que hayamos roto la cuarta pared esta vez. Marcelo, bueno, invita al público, comentanos, ¿qué día se va a estar presentando la obra? ¿En qué lugar? ¿Cómo conseguimos entradas? Bueno, a partir de hoy, justamente, la entrada es gratuita, es libre y gratuita, y se van a estar entregando en caso de la cultura, justamente a partir de hoy. Así que, lo que diría es que se apuren en buscarlas, porque después se acaban. Se hace con un aforo, con un protocolo, donde entran más o menos 130 personas por función. No entran, no pueden entrar más cantidad de esa. Y, bueno, por eso hemos hecho tres funciones, viernes, sábado y domingo, para que más o menos lo puedan ver todos. Pues si no hubiera mucha gente que se iba a quedar afuera. Entonces, bueno, que vayan a buscar las entradas a Casa de la Cultura, así ya se aseguran el lugar, que no se demore. Bien, fundamental, entonces. Y, lo bueno, de que sea gratuito también, no hay excusas, entonces, para poder disfrutar de esta obra de teatro del grupo, de teatro local El Cantar, el grupo estable del municipio, junto a Marcilo Posada como director. Y, bueno, Marcilo, todo el éxito del mundo en estas tres funciones, pero si nos llegamos a quedar con ganas, ¿puedes llegar a ver más funciones? Y, no sabemos, vamos a ver, si la gente se queda con ganas, vemos probablemente, pero que no se pierdan ahora, porque es ahora la oportunidad que hay de encontrarnos. Claro que sí. Bueno, Marcilo, mucha suerte y nos vamos a ver, por supuesto, allí en la obra. Y, bueno, y saludo a todos los actores, que se preparen de la mejor manera, porque se viene lo mejor, ¿eh? Esta obra de teatro para disfrutar en familia, podemos decir en familia, es para todo público, ¿no? Es para todo público. Bien, bien. Lo que sí, lo que sí, en el ámbito del teatro, digamos, lo que siempre nosotros pedimos, la gente no trata de ir con niños chiquitos. Son hermosos niños, pero los niños por ahí no entienden. Entonces se pueden afugar, correr por los pasillos y distraen al respecto de las personas. Bueno, me parece una cuestión de prudencia. Muy bien. Y a los niños muy pequeños, por respeto a la gente. Claro. Y al actor también, ¿no? Que está haciendo su trabajo y que es tan difícil por ahí concentrarse cuando uno está arriba del escenario. Gracias, Marcilo, por esta comunicación. Y nos encontramos en la obra, si Dios quiere. Bueno, muchas gracias, Eli. Y, bueno, nos estaremos esperando allí. Un gusto. Gracias, Marcilo. ¡Chau! ¡Chau! Gracias por ver el video.